Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y aleje Sensacional cuando salió en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y aleje El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer el periódico de ayer Oye noticia que todos saben Y para qué leer el periódico de ayer Y para qué leer el periódico de ayer Pero qué malo es que leer el periódico de ayer Y para qué leer el periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Yo no vio, pero qué le doy el periódico de ayer Yo no vio, te siento mal, ya no vio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!